Saludamos la decisión del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para desarrollar estos importantes proyectos de infraestructura social a través de la modalidad de asociación público-privada, ya que esta modalidad permitirá establecer mecanismos e incentivos necesarios para llevar a cabo no solo la infraestructura, sino también garantizar la prestación de servicio con adecuados estándares de calidad y finalmente generando bienestar y mejores condiciones para el desarrollo de más de 600.000 peruanos de manera sostenible en el tiempo. Estas inversiones totalizan 1.141 millones de soles y buscan beneficiar a 622.000 habitantes. Café de Piura, las dos desaladoras, en el caso de Lambayeque, la desaladora de Chiclayo y algunos distritos aledaños, en el caso de Lima, las petales de Guaura y Barranca, por un monto de inversión estimado de 195 millones de soles y en el caso de Huancabelica y Apulimac, un monto estimado de 140 millones de soles. Para nosotros es una oportunidad muy importante poder trabajar de la mano con la empresa privada para el cierre de brechas, que es un trabajo constante en nuestro país y asimismo la reactivación económica que debemos llevar a cabo en esta etapa de pandemia. Este es un desafío muy grande de cara al Bicentenario en la búsqueda de poder acelerar las acciones para atender las necesidades de los peruanos y peruanas.